La Comunidad de la Comunidad Con las vicuñas no había ningún beneficio, más que la gente mala venía a cazar y había poca vicuña. Pude construir un comedor pequeño y también pagué los estudios de mis hijos hasta cierto lugar. Para ir a la esquina estamos preparando, llevando los platos, las bebidas. El grupo 3 van a ir por aquí encima del cerro, porque la vicuña está de este cerro al otro lado. ¡Socorras! 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 Estamos con suerte, sí hay harta vicuña. ¡Llanó la manta! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ya, ya va a entrar! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Antes casi ni de familia a familia no nos conocíamos, ya estábamos casi perdidos. En un principio siempre le tenían temor, se decía que la vicuña era el ganado del Inca, de un ser mítico. Macho, 29, 78, tu y… En principio estabas rechazado por las comunidades, es decir, ahora la conservación de la vicuña les está reportando beneficios. ¡Papi! ¡31 pesos! ¡Suerte! ¡Macho! 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 ¡Macho!